¿Cómo se dio cuenta que su madre padecía Alzheimer? Pues me di cuenta porque le tenía que repetir varias veces las cosas, le llevaba más tiempo de lo normal el regresar a casa de los hogares conocidos. Por ejemplo, la mandábamos a la tienda, que son muy cercas de la casa, y le costaba muchísimo regresar. ¿Recibiste por parte del gobierno algún beneficio terapéutico o algún apoyo psicológico con tu mamá? No, 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 en ningún momento. ¿En algún momento las entidades médicas o de salud te dieron papeles o información de lo que deberías saber, o de pronto los cuidados, o simplemente era al día a día con el amor que tú le dabas? Pues solo en el médico me dieron algunos cuidados, más que nada precauciones, como por ejemplo ponerle un gafete con su nombre, dirección y número de un familiar, por si se llegaba a salir de la casa. De igual manera fue el día a día con amor. ¿Se ha sentido fatigada emocionalmente? Ay sí, bastante. ¿Qué tipo de emociones y sentimientos ha experimentado al cuidar de su madre? Muchísimas, pero podría expresarte que la tristeza, el enojo, muchísima frustración y pues resentimiento. ¿Ha notado que sus relaciones con sus demás familiares, sus amigos, se han desgastado a partir de que usted empezó a cuidar a su mamá? He sentido como poco a poco perdí el contacto con buenos amigos, pues de 10 veces que me invitaban a salir, solo podía ir una vez. Con mi familia, con algunos integrantes se hizo intensa, y con otros se hizo distante por cuestiones económicas. En el proceso de cuidar a tu familiar con Alzheimer, ¿alguna vez has sentido? Tú podrías padecer el síndrome del cuidador primario y no saberlo. Porque en el Instituto Terapéutico Cuidar al Cuidador, reconocemos el dolor que tiene para la humanidad el cuidar del otro. Wynn Cosmopolitan recomienda nuestros servicios terapéuticos especializados para el cuidador primario de un paciente enfermo de Alzheimer. ¡Gracias a todos! ¡Suscríbete al canal!